Hola, soy su servidor director Sergio Calderón y este es su consejo del día sobre la sequía. ¿Sabía usted que si deja abierta la llave por 5 minutos se pierden 10 galones de agua? Ciérrela la llave cuando se está afeitando o lavando sus dientes. Únase para hacer su parte de Araragua. Para más consejos sobre la sequía, visite a wrd.org.